En la propuesta siempre pensó en el arco de enfrente, ¿no? Porque salían los extremos y porque cambiaba los extremos y porque seguían rotando de la misma forma porque lo que utilizaba eran prácticamente delanteros por eso es que Distronger juega 4-3-3 utiliza tres volantes, siempre uno de los que va en punta se retrasa unos metros para arrancar en este caso por capacidad técnica y futbolística lo hace Escobar, que es el más dotado tal vez y así el más dúctil para ejercer esa función entonces lo de Distronger lo fue a buscar y lo terminó ganando sobre el final agónicamente pero merecido Sí, varios rayaron en buen nivel, ¿no? el plantel de Distronger vos citabas lo de Chumacero Sí, sí, lo de Bayer Lo de Bayer también, trabajo por afuera por supuesto que siempre es determinante lo de Escobar aunque no aparezca a los 90 permanentemente pero las veces que lo hace, lo hace con gran claridad es el que tiene la batuta por supuesto en este plantel finalmente por el gol Alonso que había perdido más de una oportunidad termina siendo el héroe de la jornada que era el que más se había desperdiciado Sí, 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 total porque no había tenido suerte para empujarla y bueno, le cayó en el minuto 90 y esta vez la aprovechó y cómo le cayó, no le cayó ahí con el arquero abajo, el arco de frente Claro, con el arquero jugado porque venía del cabezazo de Chumacero la reacción siempre por más que sea rápida uno no tiene la misma posibilidad de visión en cuanto al levantarse del piso Señores, permítanos presentarles ahora el jugador tigre del partido Matías, Alonso, el jugador tigre del partido Matías, un buen resultado con mucha gaza nuevamente el tigre se lleva tres unidades Sí, la verdad que sí sabíamos que iba a ser un partido muy muy complicado aparte del rival que viene en un muy buen momento nosotros veníamos de dos viajes muy largos con un cansancio bastante grande pero bueno, pues supimos sacar ese espíritu, ese corazón que tenemos y por suerte pudimos conseguir el resultado Felicidades, suerte Muchas gracias, saludo para mi familia Bueno, después de haber visto al jugador tigre Ahora nos vamos al resumen directamente El arranque del juego Pelota parada El pase hacia Algecerote Engancha Saca el remate La mano de Daniel Baca que le dicen que no y después en segunda jugada Daniel Baca termina echando esa pelota al córner ante la llegada de uno de los hombres que habían quedado volcados en ataque Bueno el remate bien la reacción del arquero Escobar el que se va cuatro contra tres cuatro que atacan tres que defienden Vargas que la pincha llega Chumacero mete el cabezazo y en el rebote aparece Alonso después de la atajada del arquero Franco para decretar el uno a cero en favor del equipo de Achumani Qué bien le ganó Chumacero a Jiménez se le cruzó por delante le cabeció metió un frentazo impecable muy buena la reacción del arquero Hacemos la pausa ya venimos no se vaya